Kahn Yaman respondió a todas las acusaciones en el acto celebrado hoy. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Kahn Yaman respondió a todas las acusaciones en el acto celebrado hoy. Estamos aquí con las últimas novedades sobre Kahn Yaman. Kahn Yaman asistió con sus amigos a un evento del set de la serie de televisión Viola Limare 2. Respondiendo a las preguntas de los periodistas aquí, Kahn Yaman dijo que esas acusaciones eran ciertas. Aquí tenéis las declaraciones de Kahn Yaman. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Entremos en los detalles de la noticia. Kahn Yaman se reunió hoy con sus amigas Francesca Chiyemi y otros amigos del plató de la serie de televisión Viola. Título, Gran sorpresa de Kahn Yaman, se acerca Sandokan. Kahn Yaman, uno de los actores populares de Turquía, se reunió con miembros de la prensa en un evento celebrado hoy y respondió a las preguntas tan esperadas. La noticia de que el famoso actor aparecerá frente a la cámara de la serie Sandokan fue confirmada por Kahn Yaman. Kahn Yaman, quien respondió sinceramente a las preguntas de los periodistas en el evento, dijo, Sí, es verdad. Me estoy preparando para aparecer frente a la cámara para la serie Sandokan. Este proyecto es muy especial y apasionante para mí. Espero que podamos ofrecer a la audiencia una experiencia inolvidable, afirmó. Estas declaraciones de Kahn Yaman emocionaron a sus fans, y despertaron curiosidad por los detalles del proyecto. Además de que protagonizará la serie de televisión Sandokan, el famoso actor también compartió un detalle sorprendente sobre su pareja. Kahn Yaman dijo, También estoy muy entusiasmado con nuestro socio. Creo que trabajaremos juntos con un nombre sorpresa. Los espectadores quedarán verdaderamente sorprendidos al ver a este dúo único en la pantalla, afirmó. Las declaraciones de Kahn Yaman se difundieron rápidamente en las redes sociales, y sus fanáticos comenzaron a esperar impacientes para conocer los detalles sobre el rodaje de la serie Sandokan. ¿Qué personaje interpretará el famoso actor en el proyecto, y quién será su compañero se ha convertido en un motivo de gran curiosidad entre el público? La serie Sandokan simboliza el comienzo de una nueva era en la carrera de Kahn Yaman. La actuación del actor en este proyecto, y su sintonía con su pareja sorpresa ya han emocionado a quienes esperan la serie. La actuación del actor en este proyecto, y su sintonía con su pareja sorpresa ya han emocionado a quienes esperan la serie. Mientras los fans de Kahn Yaman esperaban con ansias la fecha de emisión del proyecto, su creencia de que Sandokan dejaría su huella en el mundo de la televisión turca se hizo aún más fuerte. Kahn Yaman respondió a las preguntas de los periodistas en el acto celebrado hoy. Kahn Yaman dijo que la noticia de que aparecerá frente a la cámara en la serie Sandokan es cierta. Kahn Yaman, quien aceptó el papel de Sandokan, dijo que su compañero era un hombre muy sorprendente. Tras la declaración de Kahn Yaman comenzaron a surgir noticias sobre quién sería su pareja. Si bien hay muchos que quieren que Kahn Yaman sea socio de Demet Ostemir, también hay muchos que piensan que no funcionará. El público, que esta vez quiere que Kahn Yaman se reúna con un actor fuerte en lugar de con un modelo famoso, quiere ver a Ezra Vilgis y Kahn Yaman juntos. Veamos si estas demandas del público atraerán la atención del productor. La audiencia ya ha comenzado a presionar a las redes sociales para que cumplan con estas demandas. Los populares actores turcos Kahn Yaman y Ezra Vilgis provocaron un nuevo entusiasmo en el mundo de las series de televisión. Mientras el reencuentro de los dos deja curioso al público, se buscan respuestas a preguntas sobre la pareja de Kahn Yaman en la serie de televisión Sandokan. En su declaración en el evento, Kahn Yaman dijo, Sí, tuvimos la oportunidad de trabajar con Ezra. Estoy considerando a Ezra Vilgis como mi compañera en la serie Sandokan. La idea de estar juntos en este proyecto realmente me emociona. Ezra es un hombre que dará vida a este personaje con su talento y actuación, dijo. Si bien estas declaraciones de Yaman prepararon a la audiencia para una gran sorpresa, Ezra Vilgis no pudo ocultar su entusiasmo por esta colaboración. Ezra Vilgis dijo, Es un gran honor para mí trabajar con Kahn. El proyecto Sandokan abre la puerta a una nueva era en mi carrera. Dar vida a este personaje con Kahn me hace muy feliz. Prometemos al público una serie inolvidable, afirmó. Esta noticia, que se difundió rápidamente en las redes sociales, emocionó a los fans de Kahn Yaman y Ezra Vilgis. Los espectadores que sentían curiosidad por la química del dúo comenzaron a esperar con ansias la fecha de transmisión de la serie de televisión Sandokan. Mientras los amantes de las series esperaban ansiosamente la oportunidad de ver la unidad en pantalla de Kahn Yaman, y Ezra Vilgis y los personajes de Sandokan, su creencia de que el proyecto dejaría su huella en el mundo de la televisión turca se hizo aún más fuerte. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Crees que Kahn Yaman y Ezra Vilgis serán parejas compatibles? Tus opiniones son valiosas para nosotros. Por favor contáctenos. Los espectadores que sentían curiosidad por la química del dúo comenzaron a esperar con ansias la fecha de transmisión de la serie de televisión Sandokan. Mientras los amantes de las series esperaban ansiosamente la oportunidad de ver la unidad en pantalla de Kahn Yaman, y Ezra Vilgis y los personajes de Sandokan, su creencia de que el proyecto dejaría su huella en el mundo de la televisión turca se hizo aún más fuerte. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Crees que Kahn Yaman y Ezra Vilgis serán parejas compatibles? Tus opiniones son valiosas para nosotros. Por favor contáctenos. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!